Me encanta, me encanta porque estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando. Me gusta jugar, me gusta divertirme, me encanta, me encanta saber que la mujer del futuro, por aquí está, el amor sin pasión es triste. El amor sin pasión es triste, la pasión sin amor es terrible. Oiga mujer, la mujer del futuro sabe que la pasión sin amor es terrible, usted imagina, usted imagina, esa pasión sin amor es horrible, es terrible, no la quiero. Y el amor sin pasión, imagínese uno enamorado pero no tiene pasión, entonces ¿de qué está enamorado mi amor? O sea, usted tiene que tener las dos cosas. Hola, ¿cómo estás Lau? Hola, yo, eso se llaman mujeres enamoradas, apasionadas por la vida, eso, así las quiero ver. Soy una mujer apasionada, no me falta sino echarme el labial. Vea, ahora me preguntaron que qué marca era este labial. Este labial es, ay, no sé qué labial, ¿qué marca es? Oh my God, ¿qué marca es? Vamos a mirar, ¿qué marca es este labial? Vitamina E, libra de, libra de parebonos, Ipstic, Aime, I don't know. Diría Marimelda, ¿y usted cómo se echa el labial? No se ve. No, yo no me veo. Me estoy viendo a través de ti. Me estoy viendo a través de ti, no me veo. No me veo. ¿Dónde está el Facebook? ¿Dónde está mi Facebook? ¿Dónde está mi Facebook? Bueno, la pasión. ¿Cómo estás? Mujeres, mujeres al poder. Mujeres apasionadas. Eso, eso. Vamos a ser mujeres apasionadas. Que el marido nos vea y nos diga, ay, María, mi amor. Y usted, ¿por qué está tan hermosa? Venga, yo la invito a salir hoy. Somos amas de casa. Mujeres amas de casa. Les cuento que ahorita estaba en el gimnasio y le pregunto yo a una señora que siempre va al gimnasio y le digo, ¿usted trabaja? Y me dice, no, yo no trabajo. Y yo, ah, no, cuénteme el secreto, cuénteme a ver qué es lo que hace. Porque imagínate rico no trabajar. Y me dijo, no, yo soy amas de casa. Pero me lo dijo con una humildad y yo dije, la señora piensa que como ella es amas de casa, ella no trabaja. Y qué pena me da decirle a usted, señorita, usted es amas de casa, usted es mamá, usted es esposa, usted es hija, usted es la mejor empresaria que existe en el mundo. No ve que usted es líder, usted es guía de su familia, no ve que usted es la gerente de la cocina, usted es la gerente del baño. Mi amor, yo soy la gerente de esta casa. Exactamente, Ana María, desde, hola, Yasmín, Yasmín, que las amas de casa somos como, ay, es que yo no trabajo, yo soy ama de casa. ¿Qué, mi amor, qué le parece el mejor trabajo y el trabajo más millonario que existe en este momento es el de ser ama de casa, el de liderar a su familia? Ese es el trabajo. O sea, que Ana María, usted considere esa una mujer millonaria. Millonaria porque tiene un esposo, millonaria porque tiene un hijo, millonaria porque tiene un hogar, millonaria porque tiene un perro. Mira, yo tengo aquí a mi perro, yo soy millonaria. Pero no lo había visto así, yo no había visto eso así, eso es lo que pasa, que no lo había visto así. Bueno, entonces, estoy muy contenta, estoy así toda efusiva. Que brindemos por el amor, brindemos por la vida, brindemos por la pasión, mujeres apasionadas. Saludos, un abrazo, mi amor, Yasmín, hola, ¿cómo estás? Hola, Luz, ¿cómo estás? Vea, hoy estoy viendo todo aquí, eso. Día del reto de 45 días con... Muchachas, volví a acabar otro cuaderno. Escribo hasta que... Oh, my God. Tengo que ir a comprar un cuaderno mañana. Ya no tengo dónde escribir más. Día 38 del reto de 45 días con María Inelda Cardona. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a... Reprogramar tu... Mi ADN, mi ADN. Mi... A... A... D... N... A, 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 D, N. Y entonces, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? A ver, ¿qué es lo que nos vino a decir la mujer del futuro? Dice, la mujer del futuro sabe que la mujer del futuro... Muchachas, tenemos que escribir, la mujer del futuro sabe que... Dos puntos. El amor, el amor, lo voy a poner en rojo, así en rojo, el amor es rojo. El amor, el amor, el amor, sin pasión, sin, 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 sin pasión. ¿De qué color le ponemos a la pasión? Yo veo que la pasión es como alegre, roja, el amor, la pasión, la voy a poner de este color. Muchachas tienen que usar los colores, porque si ustedes no hacen los colores, no escriben con los colores... No hay una excusa, si no tiene colores ahorita no importa, pero me hace el favor y se me compran... Vea, la niña ya está muy curiosa, ya ni hay que decirle que saque los colores, ella solita los va sacando. Eso quiere decir que yo me estoy programando. El amor, sin pasión, es triste, triste, depresivo. Hola, Viviana. Es triste, triste. ¿De qué color es la tristeza? Triste, gris. Triste, alicaído. ¿Para dónde va con depresión? Muchachas, la depresión es una enfermedad. La depresión, les voy a contar. ¿Quieren chisme hoy de depresión, de mi depresión? Ay, sí, díganme que sí, chisme, chisme, depresión, por favor. Porque esa depresión, tengo una historia que contar acerca de mi depresión. Muchachas, la depresión es muy dura. Muchachas, la depresión te lleva a cortarte las venas. Muchachas, la depresión te lleva al suicidio. Muchachas, la depresión es muy grave. Es muy grave. Y creo que yo tengo un mensaje con respecto a la depresión. La pasión. Ok, yo soy muy apasionada, muy apasionada, apasionada. Sin amor. Esa sí es terrible. Ese es el infierno. Ese sí es el infierno. Esa sí es sin amor. Es terrible. Ese sí es el infierno. Llegó al infierno mi amor. ¿Usted dónde vive? ¿En el cielo o en el infierno? Buenos días. Ya veo que no quieren chisme. Ah, qué pesar. Y yo que tenía un chisme más bueno. Como no hay chisme, voy a leer. O sea, yo tengo dos opciones. O le cuento el chisme o le leo. Se verá. ¿Qué quiere que le haga primero? Y como nadie me contesta, voy a leer. Mi amor. Así de simple. Así de simple. Yo misma, yo misma me hago así. Es como nadie me dice nada, yo misma me digo. Bueno, mira. La pasión es lo que te hace amar. Voy a leer. Voy a leer porque nadie me está diciendo que cuenta el chisme. Entonces, como nadie quiere chisme, les leo. Ok. Les leo. Es como, mira. La pasión es eso que te hace amar. No hay éxito posible sin que detrás exista pasión por lo que se hace. El amor sin pasión es triste. El amor. Usted sin pasión, usted es deprimida. Usted tiene depresión porque está triste. Necesito contar esa tristeza que ha embargado mi alma. Yo en mi sangre, en mi ADN, tengo sangre de depresión. Tengo espíritus de depresión. Y la pasión. Sin amor es terrible. Entonces, hay que poner un balance. Estás en esta tierra. Usted sabe por qué está en esta tierra Ana María. Usted sabe por qué usted está en esta tierra Viviana. Yasmín, usted sabe por qué está aquí en esta tierra. Usted no vino aquí a ser deprimida, mi amor. Usted no vino aquí a cortarse las venas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Usted cómo se le ocurre cortarse las venas? ¿Usted quién le dijo que se cortara las venas? Si usted es un milagro de Dios. ¿Usted cómo se cortó las venas? Yo sé a quién le estoy hablando. Porque aquí hay alguien que se quiso quitar la vida. Porque aquí hay alguien que se quiso cortar las venas. Y sabe que ahí no se murió pa' de malas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si usted se corta las venas y se muere, se queda en el limbo, por allá perdida, porque no tiene cuerpo, porque su alma necesita un cuerpo para poder ejercer un propósito. Y si usted se suicida, se queda perdida en la eternidad. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Yo no quiero. No quiero. No quiero. Y entonces viniste a esta tierra porque tienes una misión. ¿Usted por qué tomó pastillas para suicidarse? ¿Ah? ¿Usted por qué se cortó las venas? Dígame, cuénteme, ¿qué le pasó? ¿Qué fue tan horrible lo que le pasó? ¿Usted por qué no quiere vivir? ¿Usted por qué no se quiere levantar? ¿Usted por qué quiere estar a toda hora con esos ojos tapados en la oscuridad? ¿Por qué quiere estar en la oscuridad? ¿Por qué? Dígame por qué. Estás en esta tierra porque tienes una misión, un objetivo, que es transformarte. ¿Sabe por qué usted tiene depresión? Porque usted la tiene que superar. Ese es su trabajo. Ese fue mi trabajo. Mi trabajo fue que me dieron nueve bancarrotas. Me dieron depresión y me dijeron, ¡Y se levanta! Y yo, ¡ay, fue Julia! Y entonces, sí, ¿es que usted cree que yo no me he quebrado, mi amor? Llevo nueve bancarrotas. Es que usted cree que no me ven aquí la cara que dice, ¡Oh, mi amor! Me tumban. Cada rato me tumban. Es que usted no ve aquí que yo he perdido todo lo que he conseguido. Es que usted no lo ve. Casi me cortó las venas, pero no me las corté. Solamente lo dije que me lo iba a cortar. El objetivo es transformarte, superarte, y sentirte feliz en el proceso. Como decía Ana María ayer, yo quiero sentirme feliz en el proceso. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Yo quiero ser feliz. Dios mío, ilumíname, Señor, para yo ser una mujer feliz. ¿Cómo? Con lo que tengo, siendo ama de casa, lavando el baño, trapeando, barriendo, recogiendo basura, sacando al perro, recogiendo mierda. Señora, ayúdame a ser feliz recogiendo mierda del perro. Señora, ilumíname, Señor. Señora, ayúdame a ser feliz haciéndole comida a mi hijo. Aunque él venga en la tarde y me diga, yo digo, ay, qué cansancio, y mi hijo me mira como con cara de, como, y mi mamá cansada, ¿de qué mamás? ¿A ustedes les pasa eso? Trabajamos todo el día, y los maridos se van para la casa, para la calle a trabajar, y nosotros nos quedamos en la casa, y yo no he descansado medio segundo, pero mi marido cree que yo no hago nada, que yo duermo todo el día. Pero hay que ir a recoger a los niños, hay que ir a traerlos, hay que llevarlos a yo no sé dónde, hay que hacerle las tareas, hay que lavar, hay que limpiar, hay que cocinar, hay que lavar los platos, hay que tender la cama, hay que, hay que, hay que. Es más, a nosotros nos deberían de poner hasta un suelto, porque trabajamos más que ni pa' qué. Pero se nos vuelve la vida, así como dice, el amor sin pasión, vamos perdiendo la pasión. Hasta que no me digan chisme, no sigo leyendo. Ah, no. Si me dicen chisme, paro de leer, pero si no me dicen chisme, sigo leyendo. Ah, bueno, te sigo leyendo. Y sentirte feliz en el proceso, donde la mayor expresión de este universo es el amor, la mayor expresión del universo es el amor. ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con ese amor de tu vida? Y la pasión. Oiga esto, la pasión es la llama que enciende el amor. La pasión es la llama. Ah, la pasión es la llama. Con razón salen tantas llamas por ahí. ¿Dónde tengo yo una cosa aquí? La pasión es la llama que enciende. Chisme. ¡Eso! ¡Bravo! Ya voy a parar de leer. ¡Ay, qué emoción! Paro de leer. Eso, eso. Es que al cerebro no le gusta casi leer. Yo lo sé. Yo sé, yo sé. El cerebro es más perezoso. ¡Madre mía! El cerebro dice, eh, María Majón era leer. ¡Qué canzona! Pero, pero fíjese esto, la pasión es la llama que mantiene encendida el amor. Una llama. La pasión es la llama. O sea que, espera un momentito. ¿Qué? Mira, no tengo las clases que me he hecho. Mira, no hay ni una sola. Oh, my God. Ok. Vamos a hacer una suposición. Vamos a hacer una suposición. Muchas gracias. Ok. Ok. Voy a poner este ejemplo. Esto es una candela. O sea que esta es la pasión. Según eso. La pasión es la llama que enciende el amor. Entonces, yo puedo tener este, este incienso. Pero si yo no le pongo pasión, si yo no le pongo la llama, si yo no enciendo esto que queda sin objetivo, esto tiene un propósito. Usted, Ana María, tiene un propósito. Usted, Luz, tiene un propósito. Ay, Luz López. Si yo somos primas. Ey, prima. Mi prima, mi prima de Bogotá. Luz, usted tiene un propósito. Usted tiene algo que vino a hacer. Pero si usted no la enciende, si usted no enciende esto, ¿esto cómo se llama? Bueno, ahí, ahí me toca preguntar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo, ¿cómo es que esto se llama? Se llama un incenso. Un, un incenso. Incenso. ¿Con qué se prende el incenso? ¿Con qué se prende el incenso? Ay, yo no sé si estoy escribiendo bien. Incenso. Me disculpan si no los escribí. Incenso. ¿Con qué se prende el incenso? Con candela, mi amor. Con candela. Con una llama. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Entonces, este es el incenso. Esta soy yo, esta es usted, Ana María, esta es usted, mi Luisa hermosa, que yo sé que está viendo esto en diferido. Yo sé que todas ustedes están viendo esto en diferido. Un incenso. déjenme un segundo. Un segundito, un segundito. Gladys, no sé Gladys dónde anda, Ana María, por aquí está, y voy a poner acá. Adriana, Alba, Alicia, Ana María, Vivi, Daniel, Luisa, Lupita, Mirna, Silma, Sonia, Sonia, Bani, esta es usted, pero usted necesita de una llama para poderla encender. Porque esto, sin encenderlo, esto no hace la función que tiene que hacer. La función de esto es dar, dar como una, una, un olor. El incienso, bueno, yo lo usaba mucho, lo que pasa es que ahorita ya no lo uso porque como pintamos, entonces, le da, se me, sucia la casa. Preciso, prendí el mío, se escribe incienso. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Para qué sirve el incienso? Incienso, incenso. Yo tenía una cosita para incenso. Por aquí, vamos a, a ver, es que, la vida, se entiende con esto. ¿Para qué es el incienso? Se escribe incienso. Ok, lo voy a dejar ahí. Sí, bueno, ya lo prendí. Esto tiene una función. Así como usted, Luz, tiene una función. Así como usted, Viviana, tiene una función. Así como Ana María, así como Luisa, y cada una de nosotras tiene funciones diferentes. Yo no soy igual a Luz, Luz no es igual a mí, Ana María, imagínese cómo me voy a comparar con Luisa, cómo me voy a comparar con Vanessa, cuando Luisa tiene 28 años, y cuando Vanessa tiene 25, que son unas muchachitas, jovencitas, divinas, preciosas. Y Luz es una mujer guapa, divina, preciosa. Entonces, cada una tiene una esencia, cada una tiene, hay una esencia. Esencia. Claro, cada una huele diferente. Claro, ve, no lo había pensado. Mira. Claro, cada una tiene una esencia diferente. Cada una tiene un olor diferente. Cada una tiene una función diferente. Pero, ¿sabe qué? Se nos perdió la pasión. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la llama? ¿Qué se hizo, mi amor? Abela. Bueno, ahora se viene el chisme. Hasta aquí, me quedó muy claro a mi cerebro. Ve, y está hasta bonito. Miren que es que a mí me gusta el incienso. Lo que pasa es que la María Inelda se me había perdido. ¿Dónde estaría María Inelda? ¿Dónde fue María Inelda? ¡María Inelda! ¡La necesito! ¡Te necesito, mi amor! ¡Te necesito apasionada! Ok. Un incenso para vivir en relax. Listo. ¿Qué voy a hacer? Miren el chisme que les tengo, porque es un chisme que la verdad me hacen el favor y me prestan los dos oídos que tienen. Porque cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos un propósito. y usted no sabe porque yo llené nueve bancarrotas y a veces creemos que perdemos todo y pensamos ¡Y Dios! ¿Usted dónde está pues? A ver, ¿Usted qué se hizo? ¿Cómo Dios me da nueve bancarrotas? No entiendo ¿Por qué usted me da nueve bancarrotas? ¿Por qué usted me hace perder tanto dinero? Pero es que fueron mis decisiones. Sí, pero fueron decisiones inconscientes. Sí, pero usted se quiso quedar en la cama durmiendo y cuando la llamaban por teléfono usted no contestaba el teléfono. La llamaban y le decían María Inelda que la casa se le dañó una tubería y usted no iba y usted colgaba y usted decía ¡Ay no! Es que este teléfono suena mucho yo lo voy a cortar y yo cortaba el teléfono y me desaparecía y no contestaba y me quedaba acostada durmiendo todo el día. Entonces ¿Cómo Dios me va a dar a mí si no soy capaz de asumir la responsabilidad de mi vida porque soy perezosa porque tengo pereza de asumir la responsabilidad que Dios me dio? Entonces él sabe que me dijo ¡Ah! Le quitó todo y yo le dije ¡Ay no, 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 no! Me lo quité todo ¡No, no, no! Por favor y me lo quitó todo ¡Todo! Me dijo ¡Sin nada! El carro se me lo llevaron de aquí ahí en la grúa se llevó el carro y yo ¡Ay! ¡Julia! ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Y la casa también se la voy a quitar porque usted no es capaz de administrar esa casa usted no sabe administrar una casa entonces ¿Para qué usted quiere una casa? Se la quito Bueno Ustedes les voy a contar el chisme porque ayer me enputé y aquí ya dije palabras ¿Y qué hice yo? No me diga que se me embolazó ¿Qué lo hice? Si esto era parte de lo que yo iba a hacer Llenme un segundo que no entiendo ¡Ay! Mira que simpático ¿Qué se me hizo? Si yo tenía ese papel Tony se me perdió un papel ¿Qué hice yo ese papel? Muchachas que lo hice que lo hice si yo lo tenía aquí en la mano ¡Ay no! Y yo les iba a mostrar eso ¿Qué hice yo ese papel? Si yo lo tenía aquí ¡Qué raro! ¿Ustedes sí creen que se me perdió? ¿O sería que se me cayó? ¡Ah! Se cayó ¡Véanlo acá! Ok Ok Tengo que para que entiendan el concepto yo tengo que decirles a ustedes que a mí me dio una algo que se llama depresión y algo que se llama importaculismo me importa ya ya saben la palabra me importa que me quiten la casa me importa todo y me importa todo ya perdí todo entonces aquí está la prueba y hablo con pruebas porque a veces nosotros mismos pensamos que todo lo que nos sucede malo es porque somos malos yo pensaba y yo decía yo maté un cura yo maté una monja yo a mí me cago un pájaro y estoy hablando al estilo paisa y al estilo de Medellín y puede ser que para algunos suene como ¡Ay! está como habla de maluco sí pero los que los que piensan que yo hablo maluco no están aquí entonces no hay ningún problema entonces pensaba yo como soy de de malas yo que estaré pagando yo que haría de malo yo que hice de malo no sé entonces esta casa yo la abandoné no veo aquí estas letras esto dice aquí julio 2 del 2018 o sea que eso fue ¿cuándo? ahorita julio 2 ¿cuánto hace esto? ahorita hoy ayer julio 2 ¿y cuál casa es? la casa de la 165 de la Hope Avenue en Pasey 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 ¿qué es? ¿me da mi amor? le voy a decir una cosa preciso aprender el mío se escribe incienso ok lo voy a decir una cosa las depresiones son lo peor que le puede pasar a un ser humano la depresión es la peor enfermedad que cualquier ser humano pueda tener porque es una enfermedad del alma es una enfermedad de es lo peor porque un dolor de cabeza usted se toma una pastilla y se le quita el dolor de cabeza un dolor en la muela usted se saca la muela y usted continúa una depresión te lleva al suicidio y una depresión te lleva abandonar las cosas la depresión te lleva al abandono y yo abandoné esta casa la abandoné y dije que se la lleve el banco no me importa y me metí en una depresión y resulta que el problema de las depresiones ¿sabe cuál es el problema de las depresiones? que las cuentas continúan y esto es una factura del agua del agua de esa casa que yo abandoné pero que esa agua la siguieron usando pero que yo nunca me hice cargo y miren cuánto debo ¿cuántos leen ahí? 7.222.88 no más factura del agua factura por pagar 7.000 ay María mi amor 7.222.88 22.28 dólares y me cortaron el agua me cortaron el agua y yo aquí jugando en un mundo cuántico no se les ha pasado que lo que ustedes aman a hacer no les da dinero que lo que ustedes aman a hacer no aparece dinero por ningún lado entonces me va a tocar y me voy a trabajar ah pero yo trabajo de ama de casa pero es que de ama de casa no me pagan sueldo es que mire ¿sabe qué? estoy como enojada estoy como enojada estoy enojada porque yo no sé qué hacer de ama de casa no me pagan sueldo pero es que tú tienes que hacer todo con amor tienes que recoger la basura con amor tienes que sacar al perro con amor pero dónde está el money pero la luz el agua si me la cortan porque no pagué 7.222 dólares ah pero es que esos 7.222 dólares no es María Imelda de un mes de cuánto es acumulado hágame la cuenta entonces le voy a hacer la cuenta porque ayer fui a la agencia de agua y le pregunté mira pero ¿por qué 7.222 con 88? no pues ese número lo voy a hacer en un chance hagan ese número a ver si se lo ganan la lotería compremos un loto a ver con este número le voy a comprar ese número nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe voy a hacer ese número de número 7.22 ¿cómo era? ¿cuál era el número? 7.000 7.222 8.8 nunca se sabe es un número a veces los números nos dan suerte pero miren la suerte mía me cortaron el agua y fuera de eso tengo que sacar 7.222 dólares con 88 centavos para que me pongan el agua de esta casa ¿sabe qué le provoca a uno? matar y comer del muerto ¿sabe qué le provoca a uno? tirar toda la hay una palabra que se llama no la voy a decir y empieza por M y termina en tirar todo así ¿sabe qué? tiro todo ¿sabe qué? me enojé y estoy enojada pero no parece sí lo que pasa es que he controlado la respiración respiración estoy tomando mucha agua ¿dónde está mi agua? hablando de agua ¿sabe qué es lo que pasa? que las amas de casa no ganamos dinero pero sí tenemos deudas pero si acá si cortan el agua entonces usted ¿qué es lo que hace todo el día en la casa? no pues es que prendí la cama sí pero es que eso no le da dinero entonces no hay dinero en el bolsillo entonces hay facturas que pagar entonces ¿qué hacemos nosotras las mujeres? si tenemos que ir por los niños es que no entiendo o sea la verdad esto es una mierda una mierda y enseguida hay que ponerle amor no o sea yo ando confundida y usted es la que está enseñando sí muy bacano bacanísimo mi amor bacanísimo ¿por qué les estoy contando? esto es un chisme pero de los buenos esto no se cuenta nadie cuenta que le cortaron el agua nadie cuenta que le cortaron la luz nadie cuenta que se le llevaron el carro nadie cuenta y ¿sabe qué? ¿quieren más chisme? si me dicen que si quieren más chisme les cuento y si no no porque yo creo que no están escuchando el chisme ¿sabe qué pasó? me fui ayer para la porque cortaron el agua en serio cortaron el agua y me llama uno de los inquilinos y me dice señora María no hay agua y yo le dije que raro que no hay agua déjame yo voy a la compañía de agua porque no me había llegado el bill pero un bill desde hace seis años ¿qué era lo que más me estresaba a mí? ¿se acuerdan? a mí me estresa pagar facturas a mí me estresa pagar facturas a mí a mí ¿qué es lo que más me estresa? pagar facturas que me llamen a cobrar que tengo deudas que sabe que quiero abandonar todo que quiero abandonar todo quiero tirar todo a la mierda Marimel me estás diciendo groserías sí porque la empresa me quitó el agua y usted sabe qué es uno sin agua sin agua le cortan los servicios y usted sabe qué pasa cuando uno va al baño y precisamente no saben si les había contado que había soñado esta semana con un mierdero de esos pero de esos baños gas que usted que la mierda no cabía en el un mierdero y yo dije uy qué sueño más raro el que tuve soñé con mierda pero un mierdero cuando me llama la señora y me dice señora María Inelda señora María no hay agua y yo ay juepucha yo que soñé que había un mierdero y este era un mierdero que yo tenía guardado en el baúl de todavía de no hacerme cargo y asumir la responsabilidad que a mí me corresponde ¿por qué? porque ando en otra película no quiero hacerme cargo de la realidad no quiero bajar los pies a la tierra no quiero poner los pies en la tierra quiero seguir aquí arriba en donde estoy perdida y tengo que poner los pies en la tierra y poner los pies en la tierra significa enraizarse y significa decir ¿sabe qué? me voy a hacer cargo de mis responsabilidades me voy a hacer cargo de mis obligaciones y si me toca ir a limpiar mierda para ganar dinero y para ir a cubrir esto pues me voy a ir y me deja los videitos y se deja de huevonaitas y se deja de escritora porque es que ese mundo es un mundo ficticio un mundo cuántico porque la realidad es que le cortaron el agua así vivimos nosotros así vivimos queriendo hacer realidad sueños que pero esos sueños no generan dinero porque ese es un sueño que usted tiene porque el dinero es virtual pero la agencia de agua si te corta el agua y esa es real y la mierda es real entonces ¿qué hago? entonces ¿qué hago? ¿qué hago? entonces me vuelvo y me tiro a la depresión dejo que corten el agua que se vayan todos los inquilinos vuelvo y me tiro a la depresión y digo ni me llamen y todos los inquilinos llamándome y diciéndome Marimelda no hay agua estamos de mierda hasta el culo Marimelda estás grosera sí estoy grosera pero es que me cortaron el agua y lo único que el problema más grande de cuando no hay agua es que el baño que es algo simple no vacía y eso se llena y se llena y se llena y se llena y no sé una casa donde no hay agua es una casa para mí es una tragedia entonces tengo una tragedia en mi vida hoy la tengo Marimelda pero es que usted se levantó desde las 5 de la mañana sí me levanté desde las 5 de la mañana a escribir pero a mí no me pagan y me levanté a las 5 de la mañana a sacar el perro pero a mí no me pagan por el perro y me levanté y tendí la cama pero a mí no me pagan por la cama entonces las mujeres que somos amas de casa y las mujeres que estamos trabajando en la casa tenemos un problema con el dinero tenemos un problema con el dinero porque el dinero lo necesitamos porque si no hay agua olvídese que hay ya ¿cuál amor? ¿cuál amor? ¿cuál amor? o sea ¿cuál amor? no sé no sé de dónde voy a sacar amor ¿de dónde saco un amor si no tiene agua? para limpiar el baño para tomar agua para cocinar es un problema realmente es un problema a veces sucede pero siempre hay una solución exactamente luz y ayer me quedé pensando ayer estuve hasta me dio dolor de cabeza por la tarde porque eso fue por la tarde y resulta que fui allá a la compañía y me dijeron María Imelda María Imelda te vamos a no se le puede volver a reactivar el agua hasta que usted no pague cuatro mil dólares y yo ¿qué? y yo ¿de dónde voy a sacar cuatro mil dólares? ¿de dónde voy a sacar cuatro mil dólares si yo apenas soy escritora y estoy soñando que voy a recibir dinero? muchachas que si esto es fácil que si esto es fácil y entonces usted compra un curso de dos mil dólares y le dice le voy a enseñar a vender y entonces resulta que dentro del curso le dicen usted tiene que dar gratis toda la información para poder después que la conozcan y vender y uno es ah sí entonces mientras tanto te apagaron el agua y entonces mientras tanto te toca irte a trabajar te toca irte a trabajar ya desaparezca de ahí porque ahí no hay dinero mi amor tome las decisiones que usted necesita tome las decisiones que usted necesita ¿cuáles son esas decisiones que usted necesita hacer? o se va a trabajar o sigue cuidando los niños o se va a trabajar o sigue cuidando mierda o se va a trabajar o empieza a hacer dinero con lo que usted quiere pero ya hay para mañana mi amor para mañana porque entonces entonces sin agua usted que va a hacer sin agua y como me corta el agua es que las empresas no trabajan con amor yo no puedo ir allá y decirles señores empresarios yo estoy ahora trabajando por amor una profesión y un talento divino precioso entonces usted por amor mira mira mi amor te ponen el agua con cuatro mil dólares con eso te ponen el agua no hay más que conversar y entonces ¿qué hago? traiga cuatro mil dólares y le reconectamos el agua miren cuatro mil dólares y le reconectamos el agua y tres familias grave grave la situación grave ¿y a qué viene todo esto Marimelda? esto son esto es siete mil doscientos veintidós dólares con ochenta y ocho centavos es el resultado de no ponerme los calzones y de asumir la responsabilidad que a mí me correspondía punto no hay otra cosa entonces asuma una actitud tengo dos opciones vuelvo y me tiro en la depresión o vuelvo y me pongo en los calzones y digo ¿qué me toca hacer? ¿qué me toca hacer? me toca ponerme los calzones ir a poner la cara y ir de una vez a donde los inquilinos y decirlos esto hay que solucionarlo hoy y ya y con personalidad y con carácter o vuélvase y córtese las venas porque usted se experta en cortarse las venas vuelva y tírese en la depresión y vuelve y dure mejor dicho sabe que mátese de una vez si usted no es capaz de asumir la responsabilidad de su vida suicídese de una vez pero hágalo bien para que no quede inválida sino que de una vez se corta bien las venas así así que se las corte de una vez porque es que trae muchas secuelas la enfermedad de la depresión y esta es una de ellas pero yo tengo que asumir la responsabilidad de mis acciones yo tengo que asumir la responsabilidad de mis acciones porque si no la asumo entonces ¿qué voy a hacer? entonces nosotras estamos queriendo lograr un sueño pero es que el sueño no da dinero mientras tanto luz usted quiere montar su empresa online pero vender online de una vez le digo no es fácil no es fácil no es fácil y los que te digan que es muy fácil es fácil para ellos porque ellos ya se posicionaron y ya vendieron pero no es fácil ah pero es que tengo que invertir en publicidad si mi amor tiene que invertir en publicidad pero ese es otro tema y ese es otro día entonces usted tiene que tener el mundo real que es el del agua le cortan el agua y no sabe donde tirar la mierda porque es una realidad usted no hay no hay agua en el baño fue lo primero que la señora me dijo doña Marimeida no hay agua en el baño y ese baño tiene tres niños y el baño está tapado y enseguida me llama el otro inquilino me dice doña Marimeida me acaba de llamar mis dos hijos y me dicen que no hay agua y enseguida el tercer piso me dice doña Marimeida tengo los dos niños y no hay agua o sea hay dos tres siete ocho niños que no tienen agua y usted dígale al niño que no va al baño hay un problema mi amor hay un problema y un problema muy grave bueno ¿cómo lo solucionó? pregunte pregunte si quieren saber la solución pregúnteme ¿cómo lo solucionó? y si no mañana seguimos hablando mañana seguimos hablando porque tengo muchos problemas estos son problemas cada vez que llegan estas facturas esto es un problema oficial oficial un problema oficial problemas oficiales problemas oficiales problemas oficiales problemas oficiales problemas oficiales diles que pagar y esa es la vida ay tan linda luz I love you I love you ¿cómo lo solucioné? primero me enojé primero me enojé porque a veces creemos que ay pues bueno no, 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 no enójese empútese enójese me enojé entonces quiero que vamos colocando voy a colocar lo que hice porque es necesario que nos demos cuenta primero me enojé enojar 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 me enojé me enojé ok primero me enojé una no hay palabras una respiré profundo pero dije ok tengo estos problemas porque estos son problemas esto no es que me lo inventé esto es de fecha de ayer o sea eso tampoco me lo inventé ni estoy mandando a hacer una película esta es la vida real de María Inelda entonces ¿qué hice? asumo la responsabilidad de mi vida ya no escondo más los papeles mi amor hay que pagar hay que pagar hay que trabajar en lo que no me gusta hay que trabajar en lo que no me gusta mientras que mi virtual de 500 dólares va saliendo adelante son las dos cosas alternas es mundo cuántico enfoque cuántico y realidad en la mano son las dos porque o si no no funciona ok entonces listo asumo la responsabilidad de mi vida ya no más depresión segundo asumo la responsabilidad en mi vida la voy a asumir y que me toca cortame las venas no 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 ya no me ya no más corta venas ya no más corta venas que eso ya me eso ya 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 aprendí ya ya esto es el resultado de usted haber caído en depresión que es diferente todo tiene una causa y todo tiene un efecto entonces me en tercero me entré entré en depresión abandoné abandoné todo y esto tiene un efecto tiene un efecto toda causa pongámoslo así toda causa tiene un efecto y María Imelda toda causa tiene un efecto todo lo que usted hace tiene un efecto me abandoné no pagué el bill no fui a averiguar me hice la loca me estresan las facturas ¿qué pasó? cortaron el agua mi amor así de sencillo más clarito no canta un gallo entonces ¿ahora qué tengo que hacer? pues pagar los 7222 con 88 María Imelda explíqueme un momentico eso o sea que usted debe 7222 dólares con 88 y cuánto paga mensual entonces me devolví y le pregunté a la señora mira yo te hago una pregunta cuánto hay que pagar mensual de esa de agua entonces ella me dijo más o menos unos 249 más o menos unos 399 dólares míralo acá cuánto hay que pagar de agua cuánto ven ustedes ahí 399 dólares con 07 ¿sí o no? ok 399 dólares con 07 entonces resulta que si yo debo 7222 con 88 dividido 399 con 07 quiere decir ¿qué quiere decir esto? no entiendo pero en un momentico pero yo misma no entiendo lo que estoy haciendo 7222 con 88 dividido 399 con 07 eso me da 18 18 y eso ¿qué quiere decir? 18 ¿qué? pero es que esto se paga 18 dividido por 4 eso quiere decir que esto es un problema de hace 4.5 años ay 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 qué clasecita más buena la que tengo aquí mira gracias a Dios soy contadora muy amable muy amable gracias titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana pero irresponsable en sus acciones entonces de nada le sirve ser contadora porque no hace cuentas porque no porque no hace cuentas quiere decir que yo abandoné esta casa quiere decir que yo me fui y no hice una legalización y quiere decir que todo lo que usted hace tiene una responsabilidad quiere decir que todo lo que usted hace tiene una causa y tiene un efecto y el efecto fue que por 4.5 años de depresión yo Marina Ida Cardona no pagué el agua de una casa que está a mi nombre eso es uno ser de malas muchachas díganme la verdad díganme la purita verdad y me estoy aquí haciendo cargo de mí y estoy aquí frente a usted eso es uno ser de malas yo soy de malas que era la programación tan pendeja que yo tenía que era la programación tan idiota que yo tenía eso es ser de malas yo soy de malas ay es que yo soy muy de malas yo que nací de una familia pobre ay es que yo soy muy de malas yo que vengo de Ituango ay es que yo soy muy de malas es que yo vengo de una familia demasiado pobre ay es que mi mamá que mi mamá no me cuidó cuando era chiquita que tiene que ver que mi mamá no me cuidó cuando era chiquita con esta factura tengo rabia si esa es parte del proceso tener rabia cuarto tengo rabia también es parte válida cuarto tengo rabia rabia la rabia le da a los perros pues si mi amor tengo rabia soy un perro ok ok está bien primero tienes que manejar la expresión de de si por ahí arriba estaba colgada eso era lo que estaba haciendo y no bajaba los pies a la tierra entonces quinto bajen los pies a la tierra bajen los pies a la tierra muchachas bajen los pies a la tierra por favor por favor eso es lo que me está enseñando este vil a mí esto es lo que yo estoy aprendiendo cuesta si si cuesta cuesta hacerlo en público si si cuesta me cuesta mucho pero tengo que ser lo más real posible porque si yo quiero escribir todo es posible inventa tu futuro y engaña el cerebro de la mente pero mientras tanto le apagan los servicios usted quien cree que soy incongruencia total incongruencia total entonces yo necesito estas son mis pruebas mira los problemas que tú tienes son las pruebas entonces seis las experiencias que tienes que te duelen que te dan rabia que te dan ganas de matar y comer del muerto son las que tú necesitas trascender ay no pues si trascender fue de lindas la palabra otra cosa viva ok siga tomando agua mi amor siga tomando agua relájese y disfrute tome agua baje los pies a la tierra eso es lo que tenemos que hacer muchachas ese OM así así este OM así esto no funciona no funciona no funciona tiene que bajar los pies en la tierra ponga los pies en la tierra y ese que número es ese es el siete ponga los pies en la tierra eso vino usted a poner los pies en la tierra hace ese cargo de todo el mierdero porque se llama mierdero que tiene que tienen mis ancestros porque es que esto no me pasa solo a mí es que esto es el resultado ustedes no saben la mierda que hay dentro de mi familia pero que no voy a hablar de ella ahora porque yo tengo que asumir la responsabilidad y por eso firmé la bancarrota porque dije ¿sabe qué? ¿dónde le firmo? me hago cargo de mi vida eso quiere decir firmar una bancarrota ocho firmo 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 y me hago cargo de la bancarrota entonces fui no fui enojada después de que ya me dio rabia o sea yo estoy contando todo el chisme completo entonces fui y le dije a la señora mire señora yo soy la dueña de esa casa a nombre de quién está esa casa y me dijo eso está a nombre miren el nombre de quién está internacional real estate LLC esa compañía no es mía porque yo abandoné esa casa y yo le dije pero es que esa deuda no es mía y me dijo qué pena me da la casa aquí está la casa el agua esta es porque esa casa esta es por número no importa el nombre de quién está la factura y yo la casa es mía y me dijo entonces eso es responsabilidad oh ok entonces yo tengo que pagar los 7228 porque es que a mí me dio una depresión y yo no pagué ninguna factura y me dijo no importa eso es de 4 años de hace 5 años de 4 años de 4.5 años de depresión 7222 dólares usted los tiene que pagar y si usted no los paga hoy no se le pone el agua a esa familia y se quedan sin agua ok entonces yo le dije ok yo reconozco y acepto que me dio una depresión porque todo se me vino encima y hoy me quiero hacer cargo pero necesito que usted me ayude y la señora me dijo está bien dígame que quiere que le ayude y yo ayúdeme a hacer un plan de pagos yo tengo mil dólares ya le pago mil dólares y usted me hace la reconexión del agua y me dijo no porque esa deuda es demasiado y solamente con 2.500 dólares le pongo el agua gracias a Dios que tengo un esposo divino precioso que entiende mi situación y que entiende la vida que estoy llevando y me dio los 2.500 dólares entonces a veces me salvó ¿saben qué me salvó? el amor por mi esposo ¿saben qué me salvó? el amor por mi esposo ¿saben qué me salvó? el amor por mi familia ¿saben qué me salvó? que mi esposo dijo ay que pecado Marinelda pobrecita ella necesita resolver este problema porque ella está haciendo un buen trabajo como ama de casa ella está haciendo un buen trabajo y entonces él está soportándome en estos momentos y entonces el amor si te salva lo que pasa es que no lo entiendes no lo entiendes o sea no entiendes no entiendes cómo funciona Dios Dios funciona de una manera mágica entonces ¿ese qué número es ya? 8 9 me salvó el amor en serio Marinelda en serio mi amor me salvó el amor el amor porque ¿saben quién me salvó? me salvó me salvó el amor espere el amor y ¿por qué me salvó el amor? mira porque es que yo en este momento amo amo ser la esposa de mi esposo Leonardo Ríos él se levanta a las 5 en la mañana y él se va a trabajar duro duro pero él me salvó entonces sí hay recompensas para ser ama de casa lo que pasa es que nosotras no la vemos y nos desesperamos y nos angustiamos y creemos que el trabajo que estamos haciendo no es pero tu esposo te valora tu esposo te quiere tu esposo cuando te ven hay más ganas de llorar y también es válido llorar ese es 10 es válido llorar es válido es válido llorar con el alma es válido entender y yo y sabe que me enojé y me enojé con Dios y le dije yo no entiendo usted que es lo que usted quiere hago el trabajo de ama de casa hago el trabajo de escritora hago el trabajo que usted quiere que yo haga y entonces porque me pone esta mierda no entiendo a veces no entendemos las cosas a veces no las entendemos a veces no entendemos cómo trabaja Dios a veces a veces no entendemos cómo trabaja Dios no lo entendemos a veces creemos que somos de malas y no es es un programa que yo tenía yo tenía un programa entonces me di cuenta 12 me di cuenta de mi programa me di cuenta de mi programa ¿cuál es ese programa? programa de me di cuenta ese es me di cuenta de mi programa ¿cuál es el programa? yo soy muy de malas ese es un programa ¿cuál otro programa tengo? yo soy muy de malas ni que hubiera matado un cura no pues sí es que no entiendo el que nació pa burro eso me lo decía mi mamá el que nació pa burro del cielo le cae la enjalma ok el que nació pa burro así se habla en Colombia pa burro del cielo le cae la enjalma enjalma el que nació pa burro del cielo le cae la enjalma ¿cuál otro programita pendejo tengo yo? porque es que qué cosa tan horrible ¿cuál otro programita pendejo tengo yo? eso es un programa oh my god ¿cuál otro programita pendejo tengo yo? ese es otro programa y sabe que hay una infinidad de programas existen una infinidad de programas que no somos conscientes no lo somos y enseguida nos pasa esto y lloramos y volvemos y nos cortamos las venas y vuelvo y repito y ve ¿qué le pasó a Mari? Marimelda la que salía todos los días a las 11 y 11 a esa se mató esa se suicidó ¿en serio? ¿se suicidó? pero yo no te puedo creer si ella vivía lo más de bien porque no fue capaz de asumir la responsabilidad de su vida ay pero ¿cómo así que Marimelda se suicidó? sí ella está a un borde de la locura ella está que se suicida dele gracias a Dios que mi esposo me apoyó porque o si no me cortó las venas ¿pasa? sí programa de cortarse las venas oh my god ay qué susto ¿en serio? sí sí es una enfermedad y es muy grave es muy grave porque si usted no se hace cargo de sus miren la gente que ha metido depresión hay gente que toma pastillas para dormir hay gente que no asume el cargo de su vida muchachas esto es grave esto es muy grave y Dios me dio esto ¿para qué? para que yo les esté contando porque todo tiene un propósito en la vida pongámoslo así lo voy a poner así y suena irónico sí suena irónico pero es así ¿y ese qué número es? ese es el 13 13 ¿se sigue? me hago cargo comprendo la enseñanza ¿y sabe qué? voy a resumir aquí y me termino ya el cuento feliz me hice cargo mi esposo fue el que me apoyó porque no puedo decir que fue el que me prestaron no, no, no mi esposo me apoyó me prestó los 2.500 dólares inmediatamente me fui pagué los 2.500 dólares me fui para la casa de allá de Pasey y les dije ya fíjense a ver si tienen agua pusieron el agua 14 solución del problema y mis inquilinos y quinto mis inquilinos quedaron felices y yo tengo que hacerme cargo de mi vida y mi amor y las mira resultaron 16 pasos de cómo sobrellevar un problema ¡ay! me quedó bien ¡ay! entonces ¿qué quiere decir eso? que yo ya tengo 16 pasos 16 pasos para solucionar un programa ¡eso! programa de depresión y ansiedad ¡oh my God! Marimelda ¿en serio? sí ¿y eso para qué me sirve? mi amor usted no sabe los propósitos de Dios habíamos dicho que aquí había un propósito y mira se consumió el propósito porque lo prendimos mi amor usted no sabe usted no sabe los propósitos que Dios tiene con usted y todo lo que usted ya ha pasado que ha sido así horrible son las bendiciones más grandes que Dios tiene para usted solamente aprenda a cambiar la percepción eso es lo que yo estoy aprendiendo mañana notemos estoy muy contenta después de todo esto 4.5 años de depresión ¡qué belleza! me río porque no tengo nada más que hacer pero fácil no es no estoy diciendo que esto sea fácil a nadie le estoy prometiendo el cielo de una manera fácil hay que ganársela mi amor pero pero gracias a Dios Dios es lindo Dios es bello Dios es precioso y pienso que que tengo un testimonio muy lindo con Dios mañana nos vemos muchas gracias cuénteme que aprendieron las veo muy calladas no me escribieron nada no voy a frustrar ya veo que no me escribieron cuénteme que aprendieron cuénteme yo aprendí muchísimo o sea esto fue una clase en vivo y en directo y me gusta porque porque esto es una cosa real esto no me lo inventé esto no no me lo peliculeé no fui hice un video de que no 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 esto es más real y los 16 pasos para solucionar un programa de depresión fue también real es pues mire tan tan paso por paso cuáles son así que señoritas las veo mañana con mucho gusto luz si quieres Dios los propósitos que Dios te da son los problemas que tú tienes y eso también me gustó me gustó eso los propósitos los propósitos cuéntenme qué aprendieron propósitos que Dios Dios te da que Dios te da son no los propósitos los propósitos los propósitos que él que él que él tiene para ti mi vida tiene un diferente a la tuya entonces tú tienes problemas diferentes a los míos y sabe que el ser ama de casa el ser esposa oh my god me han ganas de llorar porque el ser ama de casa el ser esposa y el ser lo que soy ahora gracias 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 usted no sabe la bendición que es ser ama de casa que es ser una esposa con amor que es ser una mujer con amor usted no sabe es más yo tampoco ni sé yo no tengo ni idea porque yo solamente estoy hablando sin tenerla yo creo que yo misma apenas estoy aprendiendo a ser esposa nunca en mi vida había sido esposa nunca en mi vida había sido ama de casa y mi esposo lo sabe no sé cómo él me aguanta a que debo confiar que tengo que accionar exactamente Adriana Adriana tú estás en mi grupo de whatsapp si quieres estar en el grupo para que me pases las imágenes mira este es mi whatsapp para que entres muchachas Dios me enojé con él si fue Julia y le dije que vos pues que es lo que usted quiere a ver soy ama de casa soy buena mujer todo lo que usted dice que haga y a ver pues cómo no me soluciona este problema y queda mi esposo y me saca los 2.500 dólares y me dice tenga vaya ya y solucione el problema y yo mire para arriba y yo bacano 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 y sabe que me vine más contenta que un putas y me vine más feliz y dije bravo 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 usted es un bacán usted es un bacán él es bacán él es un bacán pero cambié mi percepción porque casi me tiro a la depresión muchachas por se los juro por un momentico me dio dolor de cabeza por un momentico me quería ir a pediar por un momentico quería ir a llamar y decir pero fui capaz fui capaz gracias thank you thank you thank you no tengo nada más que hacer hay otra cosa ¿sabe qué? paso 17 este es el paso 17 gracias 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 usted es maravilloso usted usted es maravilloso Dios es hermoso hermoso lo va a escribir con mayúscula usted es un hermoso usted es un papazote yo estoy enamorada de usted ya declaré el amor a él enamorada ese es el paso 18 enamorada de ti mi amor enamorada de ti mi amor Dios y bueno y de mi esposo también porque es que ese es un papacito leo bueno muchachas expresemos expresemos también el agradecimiento expresemos también el agradecimiento el esposo de nosotras también él valora lo que nosotros hacemos lo que pasa es que nosotras no nos damos cuenta de que ellos valoran nuestro trabajo esto va y a las mujeres que no se han casado también tienen que aprender a ser mujeres de hogar bueno la que no pues esa no está aquí esa no esa no está aquí yo estoy hablando de las mujeres que queremos ser mujeres de hogar bueno mis muñecas ahora sí chao chao me encantó me quedaron fue 18 pasos ah no mija ahí ya escribí otro libro me encanta me encanta como creo me fascina de eso se trata bueno pues que estén muy bien chao porque yo aquí me quedo todo el día estoy enamorada tengo pasión chao chau chau Gracias por ver el video.